Música Luis Fernando Aguilar Villanueva es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido el primer doctor honoris causa del Instituto Nacional de Administración Pública. Se le considera el precursor de las políticas públicas en México, con una amplia trayectoria en investigación en gobernanza. La gobernanza es un concepto nuevo que prácticamente emerge en los años 90 y lo que quiere subrayar es que lo que hoy cuenta es el proceso de gobernar del gobernante, más que el gobernante. Los gobernantes pueden venir de diversos partidos o de diversos orígenes sociales, pero lo que importa es cómo gobiernan. El doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva nació en Campeche-Campeche en 1938. Es doctora en filosofía, con especialidad en filosofía política, con estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Gregoriana Roma y en la Universidad Estatal Everhard Karls de Tubinga, Alemania. Es autor de varios libros y decenas de artículos sobre temas de teoría política, administrativa y de gobierno. Fue el principal introductor de la disciplina de políticas públicas en el país y uno de los más importantes en el mundo académico de lengua española. Siempre la filosofía a mí me heredó una idea de orden, de orden racional. Y estudié política pública porque estaba bastante cansado del desorden de la política y de la incapacidad e ineficiencia de los gobiernos. Entonces me dediqué a estudiar política pública para contribuir a través del conocimiento a que los gobiernos tomen mejores decisiones. De 2006 a 2013 ha sido miembro del Comité de Expertos de la ONU en Administración Pública, desempeñando diferentes cargos como relator, vicepresidente y presidente. Fue subsecretario de Desarrollo Político y coordinador de asesores del secretario en la Secretaría de Gobernación y miembro del Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Administración. Sabemos más cómo el gobierno gobierna la sociedad, pero sabemos muy poco cómo el gobierno se gobierna a sí mismo. Entonces estoy tratando de ver cuáles son los principios, las normas que están siguiendo los gobiernos para dirigirse al interior de sí mismos. Y estoy proponiendo cosas que ya están ocurriendo, como juntas de gobierno, consejos de dirección, consejos de administración, en que de nuevo los ciudadanos tienen que tener presencia. El éxito de la sociedad requiere más manos que las del gobierno, requieren nuestras manos. Actualmente, el doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva es el director fundador del Instituto de Investigación en Política Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Para mí es algo muy grato, muy profundo, realmente me toca, porque por razones de edad yo estoy de salida, ¿no? Y entonces recibir estos reconocimientos me mandan a mí un mensaje de que mi vida, mi vida académica, ha sido útil, ha sido de beneficio para las nuevas generaciones. Y entonces es un reconocimiento, créeme, que aprecio y que me conmueve. La docencia ha sido parte importante en su carrera. Fue profesor investigador de la UNAM, de el Colegio de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco y del Colegio de la Frontera Norte. Pensar en grande es un consejo que siempre da a sus estudiantes. Que piensen que están llamados a ser los mejores en su campo. Y para ser los mejores en su campo tendrán que exigirse mucho. No aceptar cualquier cosa, trabajar mucho. No basta talento, basta dedicación y basta concentración. No distraerse, estar muy enfocados. Y seguramente la van a hacer. Si ya son buenos ahora, lo serán después. ¡Gracias!